¡Aplausos! Perdonad, porque ya sabéis que yo entro más educado, pero hoy no puedo. Estoy enfadado. Estoy... que ahora mismo podría cometer una locura. Un acto salvaje. Ya. Criminal. Bueno, cálmate, Riao, cálmate, cálmate. Muy bien. Es que de verdad, ahora mismo soy una máquina de matar. Yo me lo noto, que soy una máquina de matar. Si todos sabemos lo peligroso que eres, es mi Riao. Por eso, te pido por favor que te calmes y nos digas qué te pasa. ¿Sabes lo que pasa? No. ¿Quieres saberlo? No, no sabemos. Me pasa que estoy harto. Pero... Estoy harto de que la gente dude de mi masculinidad. Pero... ¿Dudan? Cuando todo el mundo sabe que yo soy un tono. Sí, claro. Soy un tono con una fiera. Ahora mismo soy un tono, un 70, la gente no se lo cree. Yo ahora mismo te cojo y te hago un niño aquí encima. Vale, vale. Te hago un niño... Pero qué pasa, no, 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 no. Cálmate, por favor. ¿Se puede saber qué te pasa? Pues... Perdonad, estoy muy nervioso. Cálmate. Me pasa que Jorge Javier Vázquez dijo esto de mi novia. Isaac, me han dicho que tu novia tiene una nuez que no se la salta a un gitano. Ya. Una nuez. Claro. Lo hice la de la nuez porque los muchachos tienen nuez. Ya. Y está insinuando que yo no soy un macho. ¿Eh? Cuando todos sabemos que yo soy el más macho del mundo. Ya. Soy un toro cementado. Bueno, bueno, cálmate. Esmirra, cálmate. Lájate. Una cosa, esmirriao. Lájate. Hay gente, bueno, un par de tipos que te quieren saludar, como a ti te gusta, además. Con un saco en la cabeza. Un beso a los que se autosecuestran. Otro para ti, Patricia. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Esto era para mí? Claro. Me dan guapo, eh. Muchachos, unos chicos así jóvenes. ¿Hacéis modernos? Tenían una nuez atractiva, ¿eh? Una nuez de... Una nuez bonita, los muchachos. ¿Te han gustado esos muchachos? Sí, me han gustado. Los he visto atractivos. Pero tú no dices que eres muy macho. Es decir, si eres macho, no tiene sentido que te gusten estos... O sea, no, va, por favor. No lo hagas, va. No lo hagas, va, por favor. Ay, este es mirreado. Cómo le gusta el teatro, ¿eh? Sí. No lo hagas, va, por favor.